Si es 03, renueva. Si es 03, renueva. 03, renueva. 03, renueva. 03, renueva. Tu credencial, renueva. Revisa tu credencial para votar. Si el último recuadro de la parte de atrás es 03, debes renovarla. Porque si no lo haces... Te quedas sin voz, sin poder elegir y tomar decisiones. Revisa y renueva tu credencial para votar. Porque así... Nuestra democracia crece. Y nuestras decisiones también. IFE, Instituto Federal Electoral. SUBTITULO SOLOCHILENOS